¡Muy buenas tardes! A esta hora desde Aguasay, Estado Monagas, vamos a escuchar palabras del vicepresidente para el área económica Taret El Aysami sobre los hallazgos del ataque al gasoducto del oriente del país. Escuchemos. Saludamos a toda Venezuela y a los pueblos del mundo. Hoy, martes 19 de julio, nos dirigimos al país para ampliar la denuncia que hace pocas horas hicimos respecto al ataque criminal que hemos sufrido el pasado sábado 16 de julio en horas de la noche. A pocos metros está el sistema de gasoducto del oriente del país. Nos encontramos aquí en el Estado Monagas, en el sector Aguasay, donde ocurrió la explosión provocada por las mentes criminales que hicieron este daño, causaron esta grave afectación del sistema gasífero de Venezuela. Quiero compartir con toda Venezuela la cronología de los hechos. El sábado 16 de julio, en horas de la noche, se presentó una explosión repentina en este sistema del gasoducto del oriente, evidenciando que fue un hecho provocado. Y digo provocado porque son sistemas muy complejos en su diseño, en su construcción y en su capacidad operacional. No hubo ninguna señal, absolutamente ningún tipo de alerta que pudiese anticiparse a una falla operacional. Todo lo contrario, el sistema venía funcionando con absoluta normalidad. Y a las 8 y 30 de la noche del día sábado, se generó una explosión en esta zona. Iniciamos las labores y los protocolos respectivos para acercar esta zona, seccionar el gasoducto y poder intervenir así la zona impactada. Fueron las horas más críticas del evento o posterior al evento. Las llamas alcanzaban alturas superiores a los 100 metros y la onda expansiva era de magnitud. Quiero hacerle un reconocimiento a los bomberos de PDVSA, de nuestra poderosa industria, a los bomberos de la petroquímica de Venezuela, Pekibén, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y aprovecho para saludar a nuestro mayor general, Winder González Urdaneta, quien ha estado desde el primer minuto del evento, junto con toda la Fuerza Armada, atendiendo esta contingencia. A los bomberos del estado Anzuategui, del estado Monagas y a las autoridades, gobernadores de ambos estados, quienes también se abocaron a la contingencia desde esa hora del ataque. Por eso iniciamos las labores de contención para sofocar el incendio. Es un gas ducto de magnitudes importantes y que brinda el servicio al sector industrial del gas metano necesario para el desarrollo industrial de Venezuela. Concluida esta fase, que duró más de 48 horas, insisto, por la magnitud de las llamas y del incendio que generó la explosión provocada, iniciamos la labor de investigación y hemos dado con esta suerte de infraestructura improvisada, un cambuche. Quiero significar que esta instalación está ubicada a menos de 150 metros del lugar donde ocurrieron los hechos. Y hemos conseguido, dentro de este cambuche, en términos muy colombianos, materiales que ya forman parte de la cadena de custodia para la investigación. Y dar con los responsables que provocaron este ataque para causarle graves daños a nuestra industria y, sobre todo, a nuestro pueblo. Y, dentro de los materiales que hemos conseguido aquí, llama poderosamente la atención, pido que me acompañen, hay cables sustraídos de nuestros almacenes, pero, más allá de eso, encontramos estos dos espárragos, o también se les puede definir como tornillos de brida. Son las que se utilizan para las válvulas de control de presiones de esos sistemas de gas ducto. Las mentes criminales que planificaron y perpetraron este ataque, sacaron, desajustaron el sistema de control de presiones para provocar una fuga, y luego, valiéndose de la proximidad de donde está el gas ducto, que favorecería a cualquier elemento de ignición o detonante, y, posteriormente, la explosión. Ustedes podrán ver que ahí encontramos también muchos materiales, ¿verdad?, asociados, cables, que pudiesen estar comprometidos con la planificación del atentado y la ejecución del ataque. Nosotros vamos a seguir profundizando la investigación. Este es un hallazgo relevante, porque, además, nos permite conducir la línea de investigación para dar con los que hicieron este acto criminal. A pocas horas de haber ocurrido ya la explosión provocada, este atentado criminal y este sabotaje contra el sistema del gas ducto, quiero informar a Venezuela que ya estamos restituyendo las operaciones, reparando primero los tramos impactados por el ataque y el sabotaje criminal, y en pocas horas estaremos ya restituyendo el servicio del gas metano al sector industrial de Venezuela. Nosotros seguimos comprometidos. Nuestra clase trabajadora de PDVSA, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nuestros equipos técnicos, nuestros científicos, los bomberos, todo el personal que actuó, actuó de manera digna, con patriotismo, para enfrentar esta vil y repudiable acción por parte de los enemigos de la paz. Los que siempre han apostado por la violencia, los que han sido derrotados una y cien veces por nuestro pueblo, por la dignidad de un pueblo que está resuelto a ser libre. Por eso nosotros, desde aquí, decimos que nosotros venceremos. Y hemos estado en comunicación permanente con la Fiscalía General de la República, a quien agradecemos su apoyo, al Fiscal General Tarek William Saab, a los organismos de seguridad que ya tienen resguardados todos estos sectores, para dar con el paradero de estos criminales. Y más temprano que tarde, estarán a la orden de la justicia venezolana. Mientras tanto, seguimos avanzando. Nada ni nadie podrá con la fuerza moral de nuestros trabajadores. En pocas horas se restituye el servicio de gas metano, ha dicho el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aysami, desde Aguasay, Estado Monagas, y donde también abordó todo el tema y la denuncia en contra de ese ataque perpetrado al sistema de gasoductos de Venezuela. Con esta información ponemos punto final a este último minuto. A ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía de Venezolana de Televisión.